¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por fin, después de buen tiempito, se anuncia que pronto estará el pre-registro para la versión global del juego de Black Clover. Pronto, o sea, no quiere decir que ya está en la Play Store para que te puedas registrar, no. Pronto estará en la Play Store para que nos podamos registrar. Y ahí es a ver si nuestro dispositivo es compatible con el juego, porque ya ven que luego muchos lo esperan y sale que el dispositivo de uno no es compatible, y pues eso rompe el alma. Pero bueno, no hay fecha todavía de cuándo va a estar el pre-registro, hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. Ya se anunció que pronto estará, ahora hay que esperar a que ellos digan tal fecha estará el pre-registro para empezar a pre-registrarnos. La desventaja de esto es que yo creo que los pre-registros siempre tienen un margen de tiempo que creo puede durar como hasta dos meses, no lo sé la verdad. Sí me ha tocado ver juegos que están desde mucho tiempo en pre-registro y salen así tres, cuatro meses después. Entonces, pues tendremos que esperar algo, tendremos que esperar hasta que ellos anuncien qué fecha va a salir el juego en la versión global. Pero la ventaja es que como vamos a estar este tiempito trazados de la versión japonesa y de la versión coreana, quiere decir que vamos a poder ver qué personajes son los que vienen en esas versiones y ya saber si queremos tirarle nosotros o no en la versión global. Únicamente nos serviría de ahorro a menos que los de Garena quieran adelantar todo para estar a la par de la versión japonesa y de la versión coreana. Yo espero que no sea así porque eso sería muy abusivo. Si vas a hacer eso mejor saca todo de una vez, nada más busca a alguien que haga rápido la traducción y que estemos a la par. O sea, porque eso de estar rusheando el contenido pues no se me hace tan bueno porque no te da tiempo de completarlo todo. Te dan días, tal vez semanas y no, no se puede así. Entonces, si no hacen ese rusheo, la ventaja es que podemos ver las cosas que vayan a salir en la versión japonesa y en la versión coreana. Pero bueno, el avance pues es ese que ya está pronto a salir el pre-registro de la versión global. Les repito, sean pacientes gente. Yo nunca he sido de querer especular fechas ni nada de eso porque luego uno se equivoca y le empiezan a decir cosas y no, la cosa no es así. Hay que ser pacientes, pronto va a estar, pronto va a estar. Que este año salga es seguro porque ya se dijo y si se tardan un poquito más pues ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Es mejor que saquen un juego que esté bien diseñado, bien optimizado, que todo esté bien, a que te saquen algo pronto y que esté mal. Y le empiecen a tirar cosas de para qué sacan las cosas pronto si van a estar así de mal. Bueno, pues hay que ser pacientes entonces también. Que se tarde en lo que se tenga que tardar para que den un buen juego. A que lo saquen pronto y sea un mal juego y de todas maneras le tiren mierda. Pero pues bueno, a esperar. Otra vez les repito, hay que esperar. Hay que esperar pronto el pre-registro. Pronto veremos cuáles son las recompensas que nos van a dar. Posiblemente sean las mismas que en la versión japonesa y coreana, no lo sé. Ya se sabrá cuando lo anuncien. Y pues bueno, qué emoción de que ya pronto vaya a salir este juego. Bueno, ya pronto vaya a salir el pre-registro para que pronto salga el juego. Y poder jugarlo porque HolaClover, chulada. Pero bueno, era la información que les quería dar. A esperar un poquito más. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. ¡Gracias!